¡Lleve! ¡Acá! ¡Un! ¡Lleve! 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 ¡Ven a los dos! ¡Diciense! ¡Un! ¡Tres! ¡Lleve! ¡Dos! ¡Lleve! 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 ¡Está esperando! ¡Está esperando! ¡Dale! ¿Está esperando? ¡Lleve! ¿Quién? ¿Le hay que quitaron? ¡Lleve! ¡Lleve! ¡Usted! ¡Usted! ¡Fuera! 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 Fua! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡프ate que lo dejo! Tiene que dar la primera Начalcon ¡Fuera! ¡Fuera estábistral! 2 puntos Maneje el área Marisol Patada Marisol Maneje el área Marisol Otro punto.